¿Qué tal? Ya estamos transmitiendo. Espero que me vean y me escuchen bien. Vamos a checar a que todo esté funcionando bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la transmisión de esta tarde y la última de esta semana. Me presento nuevamente, yo soy Selena Zarate, soy profesora investigadora del posgrado en Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y soy miembro de la Sociedad Mexicana de Virología. Pues mi área, digamos, de especialidad es la evolución de virus de RNA. Y bueno, nada más recordarles a todos los que nos escuchan que somos un grupo de investigadores y científicos que nos dedicamos a estudiar los virus, pero no somos profesionales médicos, por lo que, digamos, las preguntas más médicas, pues en algunas ocasiones, pues vamos a tener que diferirlas al personal médico para que lo consulten directamente. Bueno, vamos a esperar a ver si llegan algunas preguntas. Este, como les comentaba esta mañana, ya estamos a nivel mundial, muy por arriba de los 2.200.000 casos y de las 150.000 muertes. Este, y bueno, este, y además, bueno, continúa el mismo ritmo de los contagios en todo el mundo. No tenemos un cambio en la velocidad de aumento de la infección. Sin embargo, debido al, pues ya al tiempo que llevan muchas personas infectadas, pues ya hay un número importante de pacientes recuperados. Bueno, en el caso de nuestros, de nuestro país, bueno, ya estarán todos ustedes centrados de que la, de que el número de casos confirmados está por encima de los 6.000. Y recordarles que dentro de la página de la Secretaría de Salud, coronavirus.gov.mx, en la parte de contacto, ustedes tienen la información de los números telefónicos a los cuales pueden llamar en cada uno de los estados y entidades federativas de la República en caso de que tengan dudas o tengan síntomas que pudieran ser indicativos de, este, una infección por, por coronavirus, ¿no? Entonces, este, en esta página del gobierno federal, pues van a tener justamente todos los teléfonos a los cuales pueden marcar dependiendo en qué estado de la República se encuentre. De nuevo, los invitamos, este, a poner sus dudas, a escribirnos sus preguntas para que podamos, este, contestarlas de la mejor manera que podamos. Y, pues, ¿no?, recordando que estamos en la fase 2 de este brote epidémico en nuestro país y que, bueno, muy probablemente en los próximos días, al menos en algunas, en algunas entidades federativas, ya se ve, este, el inicio de la fase 3, ¿no?, que ya implicaría un número de contagios bastante elevado en todo el mundo. Este, anímense a preguntar. Aquí estamos justamente para responder sus preguntas. Si tienen, este, pues, cualquier duda, vamos a tratar de responderla de la mejor manera posible. No veo los comentarios de nadie. Espero que, que sea, este, una cuestión de que no han preguntado y no de que no puedo ver sus comentarios. Entonces, otra de las cosas que podemos ir comentando en lo que se animan a preguntar es, pues, recordar un poco las medidas de protección que es necesario, este, tener para evitar posibles contagios. Y la medida, sin duda, bueno, las dos medidas más importantes para el control de esta pandemia es el lavado continuo de manos y el mantenimiento de la sana distancia. Dicen que ya hay preguntas, pero no las veo. Este, entonces, bueno, este es como ya, casi que tradición. Bueno, entonces, este, ya me la están pasando por este otro lado. Muchas gracias. Entonces, Patti pregunta, este, si hay peligro que uno lleve las ventanillas abiertas cuando uno ve en el carro. En general, yo pensaría que no, este, pues, excepto que se acercara justo a la ventanilla alguna persona que estuviera infectada, este, hablarnos, este, o tosiera. En realidad, la manera en que se transmite el virus viene en estas gotitas de saliva y por lo tanto, no, este, esto hace que no se mantenga suspendido en el aire mucho tiempo, ¿no? Entonces, después de que una persona habla o todo se va esternuda, pues, estas gotas de saliva, este, caen a la superficie que están alrededor, este, y no se quedan mucho tiempo suspendidas, por lo cual, el, este, el circular del coche con las ventanillas abiertas no debería de, este, realmente de, de, dar un riesgo en el, este, en la transmisión del virus, ¿no? No habrá ningún problema por ese lado. Este, Josué Hernández, sí, Josué Hernández, ¿existe la probabilidad de que el virus se desarrolle como una enfermedad común, gripe o influenza? Eh, sí existe esa probabilidad en el sentido de que, eh, una vez, eh, que pase este primer brote, si se mantiene circulando en la población, es decir, si, eh, un poco más sucedido que primero se infectan unos países y después otros, este, y va como cambiando de lugar geográfico, puede ser que eventualmente, eh, pues, regrese a los sitios donde, donde inició, ¿no? Simplemente por la movilidad humana, ¿no? Las personas viajan mucho y entonces esto puede, eh, introducir de nuevo, eh, el virus a los países que ya controlaron la infección. ¿Qué tan grave va a ser este, eh, segunda, tercera, cuarta oleada? Va a depender de cuántas personas, eh, han sido infectadas en ese país y por lo tanto, cuántas personas tienen inmunidad. Eh, en ese sentido, eh, eh, de primera instancia, eh, uno pensaría que si muchas personas son inmunes, eso, este, eh, pues, nos llevaría a, al problema, digamos, nos protegería para las siguientes oleadas, ¿no? y que tal vez sería una buena idea tener como un brote grande al inicio, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos y hemos visto en otros países las consecuencias de los colapsos del sistema de salud, eh, y entonces, bueno, aunque la inmunidad se va a adquirir poco a poco en la población humana, probablemente el virus va a seguir circulando, por lo menos, hasta que la mayoría de las personas tengan una respuesta inmune contra el virus, ¿no? Eh, si, digamos, todos los países del mundo se hubieran infectado al mismo tiempo y hubieran salido la infección al mismo tiempo, esto probablemente reduciría la probabilidad de volver a introducir virus a, a, este, a otros países. Eso se ha visto, por ejemplo, ahora, este, eh, en China, ¿no? Que ya tenían, eh, bastante controlada, este, la epidemia la tienen muy controlada, sin embargo, en los últimos días han visto un aumento de casos, muy probablemente debido a una nueva introducción, este, de virus al país. Entonces, si es posible, eh, ¿cuánto va a durar esta circulación? Si va a ser como un gran brote, este, que dure a lo mejor unos, este, diez meses, o si se va a incluir en el ciclo normal de los virus que causan enfermedades respiratorias en las, eh, eh, temperadas invernales, pues es algo que no sabemos y que, pues, muy probablemente no vamos a saber hasta que, eh, pues veamos qué pasa en los siguientes meses, ¿no? Pero sí existe la posibilidad de que una vez que un país controla, eh, su brote epidémico, vuelva a, a ser introducido el virus, este, justamente por las personas que viajan. Ajá. A ver, vamos a ver si tenemos otro. Este, bueno. Estas son las que tengo, me parece. Ok. Ajá. Bueno. Este, esas son las preguntas que tengo en este momento. Vamos a ver. Bueno, vamos a esperar si tenemos, este, más preguntas. Ay, ya, ya tenemos una. De Federico Sandoval. Los modelos matemáticos son útiles, sin embargo, el modelo que usa México fue para otros virus y unas condiciones. ¿Qué opinión le merece Sentinela? En efecto, el modelo Sentinela requiere, eh, información de varios fuentes, ¿no? Entonces, en el caso de, eh, de influenza, que es, digamos, el primer virus para el que se usó, requiere la información de, eh, los casos confirmados, es decir, las pruebas que sí se hacen en el laboratorio, pero también requiere la información de, eh, qué tantas enfermedades, síntomas, con los mismos síntomas, existen en la población, ¿no? Entonces, eh, aunque ustedes vayan al, cuando ustedes van al médico, aunque, eh, no les tome la muestra para hacer la prueba del diagnóstico, sí se reporta el hecho de que hay un cuadro sospechoso en, de, puede ser de influenza y en este caso sospechoso de COVID. Eh, y ese, y el número de casos sospechosos, eh, de COVID, aunque no se, este, aunque no se les tome la muestra, sí se toman en cuenta para justamente estimar cuántos casos hay en realidad. Eh, evidentemente, pues, este modelo fue desarrollado para la influenza y, pues, considera como ciertos parámetros, eh, que probablemente tienen que ver por un lado con la sensibilidad de la prueba, pero por otro lado, este, con, eh, estos cuadros de sintomatología que se parece que están mucho mejor caracterizados para influenza. Eh, eh, sí puede haber, eh, parte de, del, de los parámetros de un modelo que se ha ajustado para influenza que no sean, directamente, eh, no, que no sea tan fácil utilizarlos directamente en esa nueva enfermedad que no se ha descrito, o que apenas se está describiendo. Entonces, en ese sentido, yo sí, este, pensaría que puede haber problemas con el modelo sentinela para una enfermedad nueva. Eh, no sabemos, este, por ejemplo, si hay cuadros atípicos, no sabemos, eh, la proporción de asintomáticos, ¿no? Que a lo mejor para otros virus mucho más estudiados sabemos, eh, se puede saber esa proporción. Aquí no la sabemos. Eh, entonces, eh, sí puede tener un margen de error, ¿no? Y creo que lo más, eh, eh, lo más dudoso es que aunque se han compartido, compartido los estimados, no se ha, ha compartido, eh, ninguna información sobre la certeza de este estimado. No creo que sería necesario que se compartiera un, un intervalo de confianza u otro estadístico que nos permitiera saber si el estimado es lo suficientemente, este, bueno. Eh, pero, pues es el modelo que tenemos, ¿no? Y hay que considerar que también, eh, el hacer una vigilancia de otro tipo, ¿no? Haciendo el mayor número de pruebas posibles, eh, que es lo que se ha hecho en otros países, eh, pues también va a dejar, eh, eh, muchos casos, sin diagnosticar, porque, eh, evidentemente, eh, eh, los sistemas de, este, de detección, de diagnóstico, eh, difícilmente van a, a poder, este, procesar todas las muestras necesarias para poder hacerle las pruebas a todas las personas que las necesitan, ¿no? O sea, a todas las personas que muestran síntomas. Entonces, yo creo que, los dos modelos tienen sus, sus debilidades, yo creo que aquí lo importante es, eh, si se está ocupando simplemente como un medidor de qué tanto está aumentando el número de casos o con qué velocidad está aumentando, pues eso puede ser, este, suficiente para, eh, determinar las medidas que hay que tomar, ¿no? Este, finalmente, pues cada sistema de salud de cada país toma estas decisiones un poco también en función de los recursos que tiene disponibles, ¿no? Y de qué manera considera que puede utilizar mejor esos recursos para obtener la mayor cantidad de información posible. Y creo que en este caso, este, pues Sentinela nos puede dar una buena aproximación, aunque quizá no tengamos la información suficiente sobre el SARS-CoV-2 como para estar completamente seguros de que el modelo funcione bien. Y de qué manera considera que el número de muertos fue por la segunda ola de contagios de la gripe española, fue después de la cuarentena, ¿cree que estamos retrasando lo inevitable? Pues la idea de esta cuarentena es comprar tiempo para el sistema de salud, este, y retrasar el número de contagios. Desde luego que no se puede, este, uno decir, bueno, yo hice mi cuarentena y entonces, no se regresa a la vida cotidiana tal como la tenía yo antes de este brote. Es importante que se continúe la vigilancia de esta enfermedad, aunque haya pasado el pico de la epidemia y mucho después, pues justamente para cuando comience un segundo oleado, un segundo brote, poder también mitigarlo, ¿no? Y poner las medidas que sean necesarias para evitar justamente que este segundo brote sea peor que el primero. Lo cual, bueno, pues, y yo creo que muchas medidas de distancia social van a tener que ser necesarias, y por ejemplo, cosas como este reuniones masivas de personas, va a haber que controlarlas, este, justamente por este segundo brote. Y en ese sentido, hasta que no tengamos una vacuna, la vuelta a una normalidad completa tal vez no sea posible, porque no podemos bajar la guardia con este virus, es, este, es altamente contagioso. Entonces, yo creo que hay dos medidas que hay que tomar. Una es seguir la vigilancia de casos activos, y la otra es hacer pruebas para ver qué porcentaje de la población de cada país ya tiene anticuerpos, ¿no? Ya estuvo expuesta durante esta primera oleada, y esto también nos va a ayudar a saber qué tan, este, qué tan buena cobertura tenemos de personas inmunes, y por lo tanto, cómo esperamos que sea de fuerte, este, un segundo brote. Ok. Bueno, hasta ahí creo que son las preguntas que tengo. Sí, bueno, pues si tienen más preguntas, por favor, este, no duden en, en preguntar. Este, pues en lo que llegan más preguntas, voy a, a lo mejor, este, o sea, me parece que son, este, que es muy importante entender un poco cómo funciona el sistema Sentinela, ¿no? Si el sistema Sentinela, lo que sí es bueno que le quede claro a la gente, es que, en todas las personas que tienen una enfermedad grave, este, sí se hace la prueba, ¿no? De tal manera que, este, el caso, o sea, tenemos como un sistema de doble registro, ¿no? Todos los casos graves, por un lado, y de los casos no graves, solamente una proporción que se usa para hacer el estimado, ¿no? Y esto es importante porque, eh, para el manejo de los pacientes en el hospital, sí puede ser importante que los doctores sepan, ¿no? Quién es COVID, este, SARS-CoV-2 positivo y quién no, de manera que, este, se pueda dar un mejor manejo, este, de los pacientes. Este, eh, Vanessa, ¿cómo ves el panorama para este año en octubre, cuando comience la temporada de influenza? ¿Crees que debería haber una fuerte campaña de vacunación previa a la temporada de influenza? Eh, sí, desde luego. O sea, cuando, eh, tengamos, estos dos virus que mantienen, bueno, que van a tener algunos síntomas similares, eh, pues, sí es muy importante tener, este, un buen control de la influenza, ¿no? Y, y la influenza, pues, en principio debe ser más fácil de controlar que el SARS-CoV-2, porque por un lado tenemos, eh, la vacuna y por el otro lado tenemos, eh, un antiviral, ¿no? Entonces, las personas que estén infectadas con, con influenza pueden ser tratadas, este, farmacológicamente, pero hay que, eh, evidentemente hacer el diagnóstico para diferenciar estos dos grupos de pacientes. La vacunación, este, una, una campaña, una gran campaña de vacunación de influenza ayudaría mucho en este sentido también a evitar que justamente tengamos una alta demanda de los servicios hospitalarios. Eh, ahí, eh, una de las cosas importantes es que, eh, la vacuna de influenza normalmente empieza a ser distribuida justamente en, en octubre. Eh, y a veces no se puede conseguir hasta antes de finales de ese mes, ¿no? Entonces, eh, habría que, este, se tendrían que establecer desde la seguridad de salud los mecanismos que ayudarían a distribuir esta vacuna, este, a, ¿no? Este, a, pues, en todo el país y además, este, fomentar que la gente, este, hacer una gran campaña para la gente, que la gente se vacune contra influenza, este, y evitar como este doble pico, que podría existir, este de influenza y de SARS-CoV-2. ¿No? y este es, este quizá uno de los, de los retos más importantes, ¿no? porque en general en, en México, eh, la vacuna de la influenza no hay como una, no hay mucha costumbre de, de ponerla, ¿no? se hace como mucho énfasis en las poblaciones que tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad, este, grave, pero, eh, eh, en este caso, ¿no? donde vamos a tener un virus, eh, probablemente un virus circulando, queda un cuadro parecido, se tendría que, eh, eh, creo yo, se tendría que pedir a la mayor parte de la población que se vacunan contra influenza, para al menos tener disminuida la cantidad de casos de influenza. Este, Daniel Rosas, una duda, muchos de los casos que se complican son por una respuesta inflamatoria excesiva, este, sabiendo esto, medir citocinas proinflamatorias, ¿les podría ayudar a dar un pronóstico de la gravedad de un caso? eh, sí, o sea, yo sé que hay varios estudios, este, clínicos que están justamente tratando de ver si hay, eh, perfiles, eh, de citocinas distintos, en pacientes, este, con enfermedad grave y no grave, de tal manera de poder encontrar, este, marcadores, o sea, encontrar moléculas que podemos medir en un examen de sangre, o sea, cosas que podemos medir en un examen de sangre, para ver, este, si, eh, hay, cuál es el pronóstico del paciente, ¿no? Cuál es, si hay, eh, más o menos probabilidades de que, este, haya, complicaciones en el caso de algún paciente. eh, sin embargo, bueno, pues esto todavía está un poco en, este, en estudios, eh, hay que validarlo, este, bueno, hay que encontrar estas moléculas que nos puedan servir de guía, y también hay que validar los estudios en, eh, diferentes países y en diferentes grupos de pacientes, este, para estar seguros de que podemos tener como un, un, este, eh, que sean válidos estos mismos marcadores en diferentes poblaciones humanas. Eh, yo creo que sería, eh, eh, un, un examen, eh, que podría ayudar un poco, este, en la clínica a distinguir pacientes que hoy tienen mayor probabilidad de, este, de evolucionar hacia una enfermedad grave de otros que no, eh, pero la validación de esto yo creo que tiene que ser muy cuidadosa, ¿no? Porque lo que no queremos es, este, basado solamente en uno o en unos cuantos marcadores, eh, no, como desestimar la, este, la gravedad que puedan desarrollar cientos pacientes. Entonces, muy probablemente va a tener que ser como una, eh, eh, cuestión ahí un poco más, este, integral, ¿no? Con, con morbilidades que tengan los pacientes, este, con otros signos, este, que tengan, eh, en, en general, este, en las vías respiratorias, además de un estudio de las, este, de estas citocinas, ¿no? De este perfil de citocinas. Ok. Bueno, hasta aquí vamos con las preguntas, al menos la que tengo por aquí. Mmm. Mmm. Vamos, anímense a preguntar. Y, bueno, o sea, un poco andando más en, en, en esta parte, eh, también, eh, es un poco la razón por la cual, este, eh, algunos de los tratamientos que se están buscando contra esta enfermedad es justamente moduladores de la respuesta inmuna, es decir, es decir, tratar de evitar que esta respuesta inmune, este, este, demasiado exagerada y entonces, en ese sentido permitir, este, que, eh, que con los inmunomoduladores, eh, haya una menor, este, inflamación y, por lo tanto, los pacientes, eh, puedan, eh, recuperarse de mejor manera. Es una de las, eh, es entonces una, una de las áreas de investigación, eh, más importantes que se están haciendo, eh, pero bueno, de nuevo, eh, es un virus muy nuevo y es bastante, eh, sorprendente, ¿no? Todo lo que sabemos de ese virus y de esta enfermedad, siendo que tenemos realmente alrededor de cuatro meses de estar en contacto con, este, de conocer esta enfermedad y de haber descrito el virus. bueno, pues seguimos aquí esperando, eh, sus preguntas, cualquier duda que tengan, este, pues con mucho gusto estamos aquí para resolverla. Ah, perfecto. Eh, a ver. Bueno, tenemos otra pregunta de Federico Sandoval, que pregunta si los laboratorios de investigación tienen facilidades para intentar desarrollar una vacuna. Me queda claro que hay conocimiento, pero hay infraestructura. El, bueno, el desarrollo de vacunas es algo, este, que es, eh, complicado, eh, y, eh, no, y aunque, eh, pueda haber como, este, eh, muchas ideas para desarrollar estas vacunas, muchas estrategias, hay, ahorita en todo el mundo, se están desarrollando un gran número de estrategias. El trabajo con este tipo de virus es, eh, no se puede hacer en cualquier laboratorio, ¿no? Estos virus, eh, que, eh, que se transmiten por, por vía respiratoria, o como ustedes imaginarán, eh, es, eh, no se pueden trabajar en cualquier laboratorio, se necesitan laboratorios de, eh, un nivel de bioseguridad de tres, y esto, bueno, lo que quiere decir es que, pues, eh, se tiene que evitar, eh, o minimizar el riesgo de contagio que puedan tener los investigadores que están haciendo, llevando a cabo los experimentos, ¿no? Y, eh, por otro lado, este, eh, se requiere, además de, eh, de tener el diseño, eh, y de poder, eh, como probar el, este, desarrollar, eh, la vacuna que puede ser un, un virus inactivado, es decir, un virus que ya no puede replicarse, o puede ser una proteína de este virus, o puede ser material genético de este virus, se necesita un, eh, una manera de, de, de probarlo, este, de probar su eficiencia, eh, primero, pues, muy probablemente en modelos animales, y después, este, probar su seguridad en diferentes fases clínicas en humanos. Entonces, es un proceso extremadamente laborioso, entonces, eh, no en cualquier, eh, eh, lugares tienen las facilidades, ¿no? Este, en México, la, eh, el desarrollo de vacunas, eh, en general, eh, pues, no es como un área muy, este, eh, muy activa de investigación, este, pues, justamente por, este, eh, por todos estos, todas estas dificultades, eh, técnicas, este, sin embargo, bueno, sí se pueden proponer algunos, este, desarrollos, ¿no? O sea, quizá, el, uno de los retos más grandes de una vacuna, o sea, además de probar, el, eh, hacer la prueba de que, este, eh, induce una respuesta inmune, y de que es segura y que no tiene efectos secundarios en las personas y además protege, este, también es necesario, este, contar, por ejemplo, con, eh, toda una, eh, planta que pueda manufacturar esta vacuna en grandes cantidades, ¿no? Entonces, realmente es un problema complejo, este, yo, la verdad, desconozco si hay alguien en nuestro país tratando de hacer un desarrollo, este, eh, vacunal, sé que hay varios desarrollos más bien enfocados como a diagnósticos, este, y a prueba de fármacos, pero, este, sí, eh, pues sí, ¿no? Eh, sería necesario contar como con, eh, esas infraestructuras más, este, eh, pues, listas y, y que permitan como reaccionar más rápidamente a, ante situaciones de emergencias, ¿no? Si sería deseable, pues una fuerte inversión en esta parte de una ciencia, este, más aplicada, bueno, es deseable una inversión mayor en todas las áreas de la ciencia, ¿no? Ciencia básica y ciencia aplicada, pero, este, eh, en estos momentos sí, sí veo yo, eh, bastante complicado que se pudiera hacer un desarrollo de vacuna en México, este, donde pudiera pasarse todas esas etapas en el país. Gracias. Ok, vamos a ver qué otro tenemos. Eh, Daniel Rosas, otra duda, hasta, hasta donde sea parte de las complicaciones, ah, este, ya, ya la respondimos, gracias, este, Lorena, ¿crees que las personas que viven junto a hospitales COVID tengan algún tipo de riesgo? Pues yo creo que ahí va a depender un poco de, de la dinámica del tránsito de las personas, ¿no? O sea, si, eh, se tiene como, un, una entrada y salida eficiente donde no se conglomeran gentes a la entrada de los hospitales, me parecería que no tendría que haber un riesgo mayor. Sin embargo, bueno, este, ya sabemos que, eh, pues muchas veces justamente fuera de los hospitales, muchas veces se congregan, este, los familiares esperando tener alguna noticia, este, eh, y esto, eh, pues puede ser como, un problema porque no, este, hay aglomeración de personas por un lado y no se permite como el tránsito rápido o si dificulte tránsito rápido de entrar y salida del hospital. Y este podría ser, este, eh, un problema dependiendo un poco de, de cómo esté, este, eh, de qué tantas personas tengan que pasar por ahí para llegar a sus casas, ¿no? Eh, si ustedes han visto en las noticias, por ejemplo, este, cuando, hacen tomas de estos hospitales y están, las personas, eh, afuera esperando noticias de sus familiares, pues una de las cosas que es como muy clara es que estas personas no tienen, este, una, o sea, están muchas veces, no están tomando sana distancia entre ellos, están conglomeradas, tampoco tienen, eh, algunas de ellas tienen tapabocas, pero en general todos lo tienen, este, mal puesto, o lo tienen en el cuello, o dejaron la nariz, o, este, y entonces eso puede ser como un, un problema, creo yo. Este, yo creo que se tendría que controlar más, eh, esta parte, ¿no? especialmente porque son familiares que no sabemos si estuvieron en contacto con, con el paciente y por lo tanto puedan tener, este, algún contagio. Eh, si yo viviera cerca de, de un hospital COVID, este, pues trataría desde luego de, de tomar el camino más largo posible para evitar la zona, y, este, y bueno, duplicaría un poco mis, este, las medidas que tomaría al regresar a mi casa, es que tengo que pasar, este, cerca de, de la puerta o donde haya una congregación de personas, ¿no? De, este, de lavar las manos y de ser como muy cuidadosos, este, de tratar de guardar la distancia cuando hay personas conglomeradas a la entrada de los hospital. Bueno. Más allá de, así de tener más, más bien, sobre la larga de visitar. Pues, les, les recuerdo que pueden poner sus preguntas y todas las dudas, eh, que tengan. y este, y bueno, tenemos otra pregunta, Gloria Díaz, este, en base a las medidas que se están tomando, ¿cuál es la probabilidad de un nuevo brote el próximo año? Pues, la probabilidad va a depender de cuántas personas quedan con inmunidad, y qué tanto sigue circulando el virus en el mundo. Entonces, son dos cosas que, pues, no dependen mucho de nosotros, ¿no? o sea, si hay un buen número de personas que ya estuvieron en contacto con el virus, aunque hayan sido asintomáticas, tienen anticuerpos, este, neutralizantes, eso, pues, va a ser que, eh, si vuelve a llegar el virus al país, o, eh, o se da como una segunda oleada, eso va a permitir, este, pues, eh, que el brote crezca más despacio, y que tengamos un brote de tamaño más pequeño en cuanto a cuántas personas se infecten. Y la otra es, eh, que depende un poco de la circulación mundial, ¿no? Eh, mientras siga habiendo, eh, varios, este, países que tengan muchos casos, ¿no? La probabilidad de que vuelva a ser introducido el virus al país, pues, es más grande. Eh, y por ello, eh, eh, pues, se tiene que hacer, este, esta vigilancia y este esfuerzo, a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, eh, un continente que ha sido, eh, poco afectado hasta ahorita, por ejemplo, es, es África, ¿no? Y, eh, y bueno, entonces esperaría que, eh, si, eh, si se de un brote en este continente, eh, podría ser como, eh, se podría, eh, todavía prolongar mucho más, eh, la pandemia, ¿no? Y, pues, mientras más tiempo dure, está más probablemente, tenemos de que se vuelva a introducir. Entonces, no sabemos, eh, pero es muy probable que vuelva a circular, ¿no? Porque estos brotes no, no van al mismo tiempo en todos lados, no van avanzando con la misma velocidad en todos los lados del mundo, y por lo tanto, existe la posibilidad de que, eh, se vuelvan a introducir nuevos virus. Eh, por eso es necesario mantener la vigilancia epidemiológica, o sea, seguir haciendo pruebas, este, en sospechosos, aunque ya haya pasado el brote, y hacer pruebas de anticuerpos en las personas, ¿no? Para poder estimar en nuestro país y en las diferentes ciudades, eh, qué porcentaje de personas ya tienen inmunidad. Y esto es importante porque nos va a decir, por ejemplo, qué, qué estados o qué ciudades o qué municipios tienen, eh, mayor inmunidad que otros, y esto, pues, nos puede ayudar a enfocar los esfuerzos en aquellas comunidades en que la inmunidad no sea suficientemente alta, ¿no? Entonces, a lo mejor, eh, eh, justamente las siguientes, eh, respuestas, este, los siguientes brotes, pueden ser menores, eh, pero definitivamente, pues, no se puede uno, este, confiar en que este, este va a ser como la peor oleada, aunque es lo que se espera. En el, a ver, a lo que se va a hacer un momento. Eh, Alonso, si una persona comienza con los síntomas clásicos para COVID, será prudente, eh, tomar aspirina para el dolor de cabeza, este, que se puede desencadenar con la enfermedad, pensando un poco en las afectaciones que recién se han descubierto a nivel de suero en cuanto a los niveles de plaquetas y linfocitos. Eh, bueno, en realidad, eh, hasta donde yo tengo entendido, eh, el medicamento que, que se prescribe más es el paracetamol, más que la aspirina, este, o el, eh, o el ibuprofeno. No hay muchos datos en realidad que, que nos hagan, ¿no?, preferir uno u otro. Eh, hay algunos datos no concluyentes, este, que indican que el paracetamol puede ser, este, más inocuo, eh, interferir menos con la respuesta en lune, eh, y, pues, eh, interferir también menos con, en caso de complicaciones, pero, este, bueno, siempre hay que recordar que el paracetamol, pues, tiene, este, no, o sea, el número de días seguidos que se puede tomar es limitado, eh, y entonces, si se empieza con, este, con, con signos, eh, con algunos síntomas, entonces, lo más conveniente sería comunicarse, eh, a los teléfonos, este, que están en la página coronavirus.gob.mx, eh, para cada uno de los estados de la república, ¿no? Porque eso va a permitir, por un lado, que el, eh, el sistema de salud, eh, pueda registrar los casos, por ejemplo, que sean sospechosos, eh, y pueda dar orientación sobre si es necesario, eh, que la persona acude a una valoración, este, médica o no, ¿no? Y entonces, eso yo creo que, que, pues puede beneficiar al paciente, ¿no? Antes de tomar nada, comunicarse esos teléfonos para que, pues, le indiquen justamente, eh, el tratamiento o bien se le pida que vaya, que asista a una valoración médica, eh, de tal manera que, eh, se pueda descartar que haya posibles complicaciones después. Gracias. Bueno, seguimos esperando, este sus, eh, sus preguntas, pues, para no quedarnos sin decir nada, este, de nuevo, eh, recordar un poco, este, eh, el uso de los cubrebocas, y la importancia de que se utilicen bien. Eh, los cubrebocas pueden ser una ayuda en, eh, eh, el control de los contagios. Eh, donde ayudan más, acuérdense siempre que va a ser en las personas infectadas. Las personas que están enfermas cuando tosen, eh, pueden, eh, este, eh, con la tos pueden estar emitiendo una gran cantidad de partículas virales y contagiar a los demás. Eh, eh, sin embargo, estos cubrebocas es necesario, eh, ponerlos con mucho cuidado, es decir, no tocarlos, una vez que están puestos, no moverlos, eh, no quitarlos, no bajarlos de, de, hacia la barbilla, no destapar la nariz, y cambiarlos cada vez que estén húmedos, que esto puedes decir cada pocas horas, ¿no? Porque la humedad en los tapabocas puede ser como un, un lugar donde pueden crecer, este, bacterias, se pueden acumular, este, otros organismos patógenos y pueden, este, generar, eh, otras infecciones. Y lo mismo, eh, eh, y si ustedes no están enfermos y quieren usar tapabocas o, ya sea de tela, este, también tienen que cuidar esto, que en el momento en que está húmedo lo tienen que cambiar. Eh, y en el caso que lo usan de tela, los tienen que lavar de manera adecuada cada vez que, este, que se lo retiren. Eh, porque un tapabocas mal usado, este, puede ser contraproducente. Y recordar siempre que el uso del tapabocas no sustituye al lavado de manos, que es, eh, por mucho la medida más eficiente para evitar los contagios, ¿no? Entonces recordar que tenemos que lavar las manos constantemente, sobre todo si salimos de nuestra casa y si estamos en, este, digamos en lugares, este, regresando de cualquier lugar fuera de nuestra casa, entonces tenemos que hacer este lavado de manos. bueno, tenemos otra pregunta, me parece. Este, a ver, ya se me fueron por acá arriba. este, eh, Kari, muchas gracias. Recientemente, en un artículo sobre el empleo de ciertos medicamentos, medicamentos como Fabinapravil, el cual está usando en Japón como una terapia frente a COVID. Este tipo de medicamentos, eh, podría emplearse en México. Todos los medicamentos que se están utilizando en el mundo, se están utilizando de manera, este, experimental, es decir, para probar si sirven o no. Y algunos de ellos tienen, este, son prometedores y otros no. Sin embargo, eh, dado que no están aprobados para su uso, no se sabe cuál es su eficiencia, solamente se emplean en los casos más graves. Cuando, eh, realmente, los pacientes ya están, ya no tienen opciones, ¿no? Eh, y esto se hace porque no sabemos los riesgos que pueda tener, este, este, el uso de estos medicamentos. Muchas veces no sabemos cuáles son las dosis que podrían ser efectivas. Y entonces, eh, el emplear estos medicamentos en pacientes que no están graves, este, puede, eh, ser contraproducente porque no sabemos si los efectos, digamos, secundarios pueden ser peores que, este, eh, que los síntomas que tienen por, eh, COVID, ¿no? Entonces, los medicamentos van a emplearse de manera, este, ahorita solamente en ensayos clínicos. En México, México está participando en varios ensayos clínicos, este, que han sido organizados por la Organización Mundial de la Salud de tal manera que, este, sepamos cuáles son los medicamentos eficientes, ¿no? Y una vez que se hayan concluido estos ensayos clínicos, entonces, eh, pues sabremos cuáles son los mejores medicamentos contra, eh, esta enfermedad, ¿no? Entonces, por el momento, eh, eh, los, hay medicamentos, todos los medicamentos que se están usando hasta el momento, solamente se utilizan en pacientes que sean extremadamente graves, este, y dentro de, y de preferencia dentro del contexto de ensayos clínicos, ¿no? De tal manera que, eh, por un lado, este, se pueda, eh, tal vez beneficiar a los pacientes que lo reciben, pero también que podamos aprender cuáles son eficientes, cuáles no son eficientes. Entonces, se tienen que dar en, este, de manera muy cuidadosa y muy organizada para que podamos, además, aprender, este, cuáles son las mejores opciones terapéuticas y después poderlas, eh, podérselas dar a un mayor número de pacientes. Este, eh, Daniel Rosas, ¿se sabe si existen pruebas serológicas que detecten anticuerpos circulantes y en ser así que identifiquen en la, la hizo forma? Muchas, ok. Bueno, los, las pruebas serológicas detectan, este, si existen pruebas serológicas, eh, para detectar, pues, justamente anticuerpos contra el virus, eh, hasta donde ellos son, eh, básicamente lo que detectan es la presencia de anticuerpos, eh, en general contra, este, contra SARS-CoV-2, ¿no? No están buscando, eh, anticuerpos específicos que vayan contra cierta variante o contra cierta proteína, ¿no? Nada más la presencia de anticuerpos que sean capaces de detectar, este, eh, al virus. Y eso son, y estas pruebas, pues, hay como de dos tipos, ¿no? Los que, este, detectan IgM, que son los primeros anticuerpos que se producen, y entonces a lo mejor unos cinco o seis días después de que, eh, eh, comienza la infección ya están presentes y pueden ser detectadas por estas pruebas, o los que detectan anticuerpos IgG, que son estos anticuerpos que se producen después, pero que son más permanentes, y entonces estos en realidad nos van a detectar, eh, una enfermedad tardía o bien nos van a decir si una persona, este, ya tiene inmunidad contra este virus, ¿no? Eh, eh, apenas están haciéndose los estudios en individuos recuperados para ver, eh, cuántos anticuerpos tienen y qué tan buenos son estos anticuerpos para bloquear una nueva infección, eh, pero, este, estas pruebas, pues, ya se han desarrollado porque obviamente es, eh, muy, este, muy importante tener sobre todo los datos de cuántas personas en una población tienen ya anticuerpos contra el virus, porque eso nos va a ayudar a, a poder predecir, este, qué tan protegida está, ya no es, está nuestra población, antes de, este, por ejemplo, este, determinar, las estrategias de vacunación, espero haya respondido a tu pregunta, este, el, Laura, hola, existen pruebas rápidas y qué tan confiables son, existen varios tipos de pruebas rápidas, ¿no? Existen esas pruebas rápidas, las pruebas rápidas, digamos, más comunes, son esas pruebas rápidas de anticuerpos, ¿no? Las pruebas que miden cuántos anticuerpos en una persona, este, y, en general, cuando la gente habla de pruebas rápidas, habla de esto, y, y, como los anticuerpos aparecen varios días después de la infección, entonces, si los ponemos muy al principio de la infección, la prueba puede salir negativa, aunque el paciente esté infectado. También se han desarrollado algunas otras pruebas rápidas que buscan el material genético de los virus, ¿no? Que buscan, este, al igual que, digamos, la prueba, este, clínica que se está usando, que es, probablemente hayan oído hablar de ella, que es este, PCR, que, bueno, obviamente toma varias horas en poderse realizar, se han desarrollado otras pruebas que también detectan ese material genético y, por lo tanto, podrían detectar la infección en pacientes y que lo hacen de manera más rápida, ¿no? La infección temprana. Pero, el problema de estas pruebas es que son, tiene una menor sensibilidad que el PCR, ¿no? Entonces, el PCR se ha, se le han señalado varias desventajas que incluyen el hecho de que es caro y de que requiere mucho tiempo en procesar la muestra y en poder tener el resultado. Sin embargo, este, 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 es muy sensible, ¿no? Es decir, sabemos, nos detecta muy bien si una persona está infectada, nos detecta cantidades muy pequeñas del virus. hay pruebas que son más rápidas, pero justamente esa rapidez lo que trae a cambio es que las pruebas no sean tan sensibles. Entonces, una persona que a lo mejor no tiene tanto virus podría dar negativo en estas pruebas rápidas, siendo que sí está infectado. y entonces ahí está un poco el debate. Una cosa que es muy importante es que para que esta enfermedad se pueda combatir como de manera coordinada en todo el mundo o incluso dentro de un país, una cosa muy importante es que todos están usando la misma prueba, ¿no? con, este, las mismas especificaciones de tal manera que cuando sabemos que una prueba sale positiva, es, este, sale positiva se haga en un laboratorio de México o en un laboratorio de Italia o en un laboratorio de China. Y cuando sale negativa, sale negativa también, ¿no? Entonces, ¿no? Tratar de usar diferentes pruebas en diferentes lugares basadas en su rapidez, no es la mejor estrategia de control epidemiológico, ¿no? Porque nos puede causar diferencias en los números de casos que son debidas a qué tan buena es mi prueba para detectar. Entonces, dado que el, que el estándar mundial es este PCR, es, digamos, el que se tiene que emplear con fines, este, epidemiológicos. Ahora, a nivel clínico puede ser que estas pruebas rápidas, pues, ayuden un poco a dar una respuesta más rápida, aunque hay que tener, este, en cuenta que, este, el resultado puede ser distinto del, del resultado de un PCR que se está usando a nivel de diagnóstico en todo el mundo en estos momentos. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. También las pruebas rápidas tienen que estar súper bien validadas y tienen que estar aprobadas por alguna agencia, este, de salud nacional o internacional que este haya haya demostrado el fabricante que en realidad detecta el virus y lo detecta a los niveles que necesitamos, este, para tener un resultado confiable. Entonces, no cualquier prueba rápida, este, va a servir de la misma manera. ¿Qué tal si no va a llevar uso? Este, André, eh, siendo un virus tan nuevo y des, y, desconociendo que la enfermedad genera inmunidad, ¿apostarías por la inmunidad de rebaño? Yo sí apostaría por la inmunidad de rebaño, este, al menos a mediano plazo, ¿no? Eh, yo pensaría que, este, en general, aunque hay algunos ejemplos de virus que no dejan, este, inmunidad, ¿no? Eh, de largo plazo, eh, por diferentes razones, en muchos casos, eh, en un gran número de casos, los virus si dejan esa inmunidad y es la razón por la que podemos tener vacunas contra tantos virus, ¿no? Porque la vacuna, este, pues genera esa inmunidad, este, de, de por vida. Eh, justamente ayer salió un, un modelo epidemiológico muy interesante de la Escuela de Epidemiología de Harvard y ellos lo que veían es que hacían este modelo de qué va a pasar con la epidemia, dependiendo, eh, qué tanto dura la inmunidad de las personas, ¿no? Entonces, eh, lo que ellos decían es que con una inmunidad que dure por lo menos, este, tres años, ¿no? Ese es suficiente, en ese, digamos, ¿no? En ese escenario se esperaría tener un brote cada cinco años, ¿no? Entonces, es que vamos a tener cierta protección en la población hasta que por los individuos nuevos que nacen en la población, este, y por los individuos que empiezan a perder inmunidad, tenemos suficientes, este, individuos, que son inmunos, ¿no? O sea, cuando ya se pierde la inmunidad, entonces vuelve a haber el brote, de nuevo las personas se inmunizan, pasa el tiempo, van a perder inmunidad, van, van naciendo nuevos individuos que no tienen inmunidad y vuelve a haber otro brote, ¿no? Y dependiendo de la inmunidad, ellos modelan cada cuánto, cuál sería como el ciclo de este, este, el ciclo de este brote y se basaron un poco en la inmunidad que dejan los coronavirus que siempre han circulado en humanos, estos coronavirus que causan síntomas respiratorios leves. Y digamos que en su peor escenario, estamos hablando de un brote bianual, ¿no? Este, lo cual, bueno, quiere decir que, este, aún poca protección es mejor que cero protección. Esto, combinado con la posibilidad de tener una vacuna en, quizá, nos, para, en algún momento de, este, de 2021, pues yo creo que puede ayudar a que, este, pues justamente podamos controlar estos brotes, aunque se repitan de manera cíclica. Laura, otra vez, hola, este, ¿qué de cierto hay que pacientes, este, que, que toman tramadol, que son más susceptibles para el COVID-19? Este, el tramadol, si estoy mal, me corrigen, este, pero entiendo que es, pues justamente un, un medicamento para el dolor, y es, y puede tener efectos antiinflamatorios. Pues, aquí, digamos que, no sabemos quizá muy bien, pero es, o sea, es posible, y por eso yo creo que es importante no automedicarse, ¿no? Y si estamos en medicamentos por un, por cualquier razón, bajo una prescripción médica, este, hagamos, pues, conciencia de que si empezamos con síntomas, tenemos que consultar a un médico de manera, este, rápida, ¿no? Porque cualquier medicamento que modifique de alguna manera una respuesta inflamatoria, puede tener, este, efectos sobre cómo va a reaccionar nuestro cuerpo contra la enfermedad, contra una infección, Entonces aquí, sí es importante, este, pues si estamos sanos y no tenemos síntomas, o empezamos con los síntomas, no automedicarnos, contactar, este, consultar a los médicos, y seguir sus indicaciones, y si por cualquier otra enfermedad que tenemos, estamos tomando medicamentos, pues, y empezamos a desarrollar síntomas, porque tenemos, este, ¿no? con cualquier enfermedad crónica, entonces consultemos de inmediato a nuestro médico, ¿no? Porque no sabemos si la enfermedad que tenemos, o los medicamentos que estamos tomando, puedan tener, este, una, una consecuencia en qué tan grave se vuelve nuestra enfermedad. Sin embargo, no hay que dejar de tomar los medicamentos que estamos tomando, si son bajo prescripción médica, porque, pues, obviamente, perdón, este, obviamente, estos medicamentos, no los están dando por una razón, ¿no? Entonces siempre, para comenzar a tomar una medicina, para dejar de tomar una medicina, siempre debemos de consultar a un médico, antes de que, este, antes de tomar ninguna decisión de este tipo, este, porque finalmente, las consecuencias o interacciones que pueden tener los medicamentos entre ellos, pues, nosotros normalmente no las conocemos y necesitamos un médico. Y, bueno, vamos por la última pregunta de la tarde, este, Moni, nos pregunta, si puedo recomendar algún artículo que explique cómo actúa exactamente el virus en el cuerpo humano, y por qué afecta más a personas hipertensas y diabéticas, si puedes explicarlo. Bueno, este, en este sentido, se sabe un poco de este proceso, o sea, por ejemplo, las personas, este, diabéticas, en general, tienen un sistema inmune, que no funciona tan bien, como el de una persona no diabética, ¿no? Y, bueno, y eso tiene que ver con, este, todos los procesos patológicos que tienen que ver con la diabetes. Entonces, en general, cualquier infección puede ser más grave en una persona diabética, y esta no es la excepción. Ahora, en el caso de la, este, de la hipertensión, una de las cosas que se ha visto, es que, eh, algunos medicamentos que se dan contra, a las personas que son hipertensos, uno de los efectos que producen, es que aumentan, la cantidad de moléculas, de los que llamamos receptores del virus en las células. Es decir, las moléculas que están en nuestra célula, que el virus utiliza, para poder entrar e infectarlas, este, eh, se aumenta su número, con algunos tratamientos para la hipertensión, ¿no? Y entonces, esa es parte, un poco de, de esta explicación, de que entonces, el virus puede entrar de manera más eficiente, eh, y tener como estos siglos de infección, que se pueden volver enfermedades más graves. Eh, y en general, pues, cualquier proceso, este, eh, de, una enfermedad crónica, este, va a afectar a nuestro organismo a muchos niveles, ¿no? Y esto, pues, puede tener como consecuencia que en nuestros, eh, que digamos, dentro de las afectaciones que tiene, es que nuestro sistema inmune no funciona de la manera correcta. Eh, y esto, pues, permite, eh, evita el control de las infecciones cuando esas están como en su etapa más leve. Eh, no conozco, eh, si hay algún artículo que explique, eh, todo esto de manera como sencilla, pero yo creo que sí sería, vamos a buscarlo, este, y vamos a ponerlo en el grupo porque, pues, claramente sí, sí sería de interés general. Bueno, antes de despedirme, eh, quisiera recordarles que, eh, hoy, ahorita mismo a las seis de la tarde, en la página del Colegio Nacional, www.colonal.mx, va a estar la doctora Susana López Charretón dando una plática sobre coronavirus. la doctora Susana López es, eh, una de las virólogas, eh, más importantes de nuestro país, y, eh, pues, no, este, no se han de perder esta plática. Y recordarles que reanudamos con nuestras sesiones de preguntas y respuestas a partir de lunes, eh, de 11 a 12 y de 5 a 6 de la tarde. Eh, que tengan un buen fin de semana y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.